Hola mi gente bella, bienvenidos a La Vida con Nani. Bueno, les cuento que en teoría ya tendrían que haber visto este vídeo. Hoy les queremos hablar de cómo se celebra la Nochebuena y la Navidad en Colombia, de mi país de origen. Y para eso nada mejor que mi sobrina que está recién llegada. Ahora mismo esta es su primer Nochebuena, primer Navidad, primer Diciembre aquí, vamos. Así es de que ella nos va a contar cómo se celebra allí. Bueno, y quiero decirles que así nos tardemos un poquitito. Siempre estamos pendientes de que debemos subir vídeo. Porque la verdad es que lo que tenemos con ustedes es un compromiso de familia virtual. Así es de que cuenten que más tardecito, pero el vídeo está. Bueno mi gente bella, pues aquí los dejo con La Vida con Nani. Hola mi gente bella. Bueno, entonces esta es mi invitada. Como se los había dicho, bueno, que Michi me iba a ayudar porque pues Michi este es su primer Navidad aquí. Y pues me parece muy interesante que ella nos cuente. Y no porque yo lo haya olvidado, que no lo olvidaré. Espero que jamás. Pero me parece muy interesante que ella nos cuente cómo está más nuevecita. ¿Cómo se celebra en Colombia la Nochebuena y la Navidad? Entonces yo te haré unas preguntas y tú nos cuentas. ¿Vale? Bueno. Cuéntanos cómo celebran la Nochebuena. Normalmente, ¿qué suelen hacer para la cena? Carnes frías. Carnes frías, de esas cosas que vienen como los lomos así rellenos. Alguna ensalada fría o cualquier cosa. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Yo la recuerdo muy diferente. Sí que recuerdo. Ah, bueno, los tamales. Claro. Sí, los tamales. Los tamales eran para el 24 y la cena fría era para el 31. Bueno, cuéntanos más o menos qué se hace allí cuando son, pues eso, que después de cenar, ¿qué suelen hacer en Nochebuena? Bueno, pues entonces son dos partes de la historia. Porque una es la Navidad cuando yo era pequeña y la otra es la Navidad cuando yo era grande. Ah, bueno, acuérdate que esto lo ven también gente muy joven, ¿vale? Ah, ok. No la leyes. Entonces, cuando yo era pequeña, pues me acuerdo que me arreglaban y cenábamos y la única enorme para poder llegar a Papá Noel. Bueno, vamos a cenar. Y ya el grande, los grandes no tienen necesidad de irse a dormir porque podemos ver a Papá Noel. Oye, Michi, una pregunta. ¿Alguna vez hiciste el viejo truco de esperar hasta que Papá Noel llegara o no? No. ¿No? Bueno, y otra cosa, contame. Según lo que te enseñaron en tu casa, ¿quién llevaba los regalos? ¿Papá Noel o el Niño Dios? En Colombia se usa la Navidad del Niño Dios. Sí, ¿cierto? ¿Papá es el Niño Dios? ¿Qué quiere el Niño Dios? Papá Noel, ¿no? Papá Noel fue lo último, como fue en Daniela. Sí. Más o menos así. Bueno, o sea que más o menos, el Niño Dios, o sea, el Niño Jesús, delegó en Papá Noel hace pocos años allí en Colombia que fuera él quien llevara los regalos porque ya estaba cansado, ¿no? Sí, él le dijo, ustedes carguen de Colombia porque no me lo soporto. Y el Niño Dios no llega como Papá Noel. El Niño Dios es adelantado porque es muy joven y no puede trabajar tan tarde. Entonces, el Niño Dios entrega los regalos a las 12 y el 24 de diciembre. Ah, ok, ok. Bueno, pues mira, si hay nenes despiertos a esa hora, pues tenían su regalito. Bueno, y contame, ¿y para Navidad qué suelen hacer para Navidad? Todo el mundo saca los juguetes en la mañana. O sea, en Navidad, ¿no? Salen todos los niños a jugar con... Con todos los juguetes, todo el día a pelear, digamos. Bueno, y más o menos en el almuerzo, que en Colombia es almuerzo, no comida en Navidad, porque sí que se reúnen todas las familias y los niños, pues eso, como allí es más de que los niños salgan a jugar, no es necesariamente al parque, sino por lo menos salen ahí afuera en el andén de la casa, porque suelen ser los andenes anchos, entonces salen allá a jugar con los primos o con los amigos, según lo que les haya traído el Niño Dios o Papá Noel. ¿Y qué suelen hacer de almuerzo para Navidad? Un sancocho. ¿Sí? ¡Ay, qué rico! Un sancocho o el recalentado de lo que quedó ayer en la comida. Yo suelo hacer eso. El 25, o sea, en la mañana de Navidad, nos juntamos todos a desayunar y miramos qué nos ha traído Papá Noel, a ver qué hay debajo del árbol. Porque resulta que, claro, como somos, pues, ya somos bastanticos aquí, entonces nos dividimos. Normalmente pasamos todos juntos en fin de año, pero en Navidad estamos, o sea, en Nochebuena estamos divididos. Mi hija está en otro lado y yo estoy aquí, pues, en casa con los otros chicos. Y ya para Navidad nos juntamos todos en la mañana, nos entregamos los regalos y ella vuelve y se va. Pero ya lo que es el 31 y el 1 estamos juntos todos aquí. Así es de que este año tenemos una nueva integrante. Más solo que yo en Colombia me dividía. ¿Mis papás van separados? Me se me tocaba hablar con mi papá o con mi mamá. Entonces, ella como, que casi siempre eran los 24 con mi papá y los 31 con mamá. Ya. Bueno, sí, es que la verdad eso hace que sea más complicado. Bueno, complicado y no, porque de todas formas, normalmente uno lo que suele hacer es, bueno, pues, una fecha la pasamos en casa de tus padres y otra fecha en casa de mis padres. Porque normalmente siempre hace uno eso. Otra cosa que te quería preguntar, para lo de los regalos, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen también con cartita? Cuando son pequeños, ¿no? O, ¿cómo piden los regalos? O le dicen al papá y a la mamá, ¿no te acuerdas? No me acuerdo muy bien, Ana. Tú me he pasado bastante turbia. No sé si hacía cartas, no me acuerdo. No me acuerdo. Yo creo que decían que era una Barbie y mi papá, no es que le voy a dar. Fueron muy bonitos regalos, ¿qué dijiste? Bueno, a mí sabes que me gusta mucho lo de los aguinaldos. Eso nunca lo jugué, nunca en la vida. El otro día que usted explicó, me quedé así. ¿De verdad? Pues, ¿cómo les parece que yo sí que jugué a los aguinaldos? El otro día se los explicamos. Pues, bueno, lo de los aguinaldos a mí me tocó. Alguna vez que jugué, era que no podía decir sí. Y en cero coma ya había perdido. Yo la palabra que escucho de los aguinaldos es cuando pasan los de la basura. A pedir al aguinaldolón. Y uno, ¡ay! Ah, bueno, es que allí la recolecta de la basura es diferente que aquí. Allí, lo que uno hace normalmente, ¿pasan dos veces o tres veces en semana? Como tres veces en semana. Pasan tres veces en semana. Entonces, lo que uno normalmente hace es, cuando escucha, bueno, cuando uno se tiene que ir a trabajar y eso, pues uno deja la basura afuera. Usted coge, ata sus bolsitas de basura y las pone ahí en la orilla del andén que el carro de la basura pasa. Y unos chicos que trabajan ahí van recogiendo y ¡pum! al carro, al carro. Pero, entonces resulta que cuando es las fechas de Navidad, ellos vienen y empiezan tan, 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 el aguinaldo, el aguinaldo, para que la gente salga y les dé una propina. La verdad es que sí. Porque es un trabajo muy duro, la verdad. Sí. Entonces, por eso cuando alguien está en casa, mejor cuando escucha que viene el carro de la basura, es a correr a sacarle a la basura. Es más o menos así. ¡La basura! Oigan, ¿cómo les parece que una vez mi hermana? Ah, por cierto, un saludo a mi hermana que va a venir a pasar aquí las fiestas de Navidad y de Nochevieja y Año Nuevo. Así es de que por aquí te esperamos. ¿Cómo les parece una anécdota? Una vez mi mamá había ido a hacer la compra. Entonces, claro, éramos muchos en casa y ya había llevado un bulto de patatas de la compra de las verduras. Entonces mi mamá dejó el costalito donde venían las patatas cerca de la basura, pero porque era para acomodarlas. Y venía a la basura y le dijo a mi hermana, la basura, la basura. Y mi hermana sale corriendo a sacar la basura. Y luego iban a hacer la comida. Y las patatas por ningún lado, mi hermana las había tirado. Estos días en lo que se hizo un zoncocho. Bueno, mi gente bella, pues yo recuerdo... Sí, pero era por los aguinaldos. La verdad es que yo tengo los mejores recuerdos. Hacemos el amigo secreto. Ah, bueno, en Colombia, aquí es el amigo invisible, pues en Colombia se llama el amigo secreto. Y también sí que lo jugamos. Ay, bueno, mi gente bella, pues quiero que sepan que yo tengo los mejores recuerdos de las navidades. Los pioneros de toda esta historia en mi familia fueron mis padres. Y la verdad es que me enseñaron a querer esto. Yo católica no soy. La verdad es que ahora mismo ando un poquito ahí como en el limbo. Como en el limbo. Ando como perdida, como que no sé ni en qué creo. Bueno, pero lo que sé es que todo esto me recuerda a mi familia, que todo esto me acerca a ellos. Que todo esto me recuerda a todo el amor con el que mi padre y mi madre nos hacían sentir esa magia de la Navidad. Así que les invito a todos ustedes a que iban a esa magia. De que da igual si para la cena de Nochebuena o para la comida de Navidad tenemos poco. Lo importante es que estemos en familia, que se sienta ese calor de familia. Porque efectivamente son fechas para pasar así. Juntitos. Ahí a piñaicos. Y bueno, cuéntanos ustedes cómo celebran. ¿Qué fue el peor regalo que les dieron? ¿Cuál fue tu mejor regalo? ¿Tu mejor regalo? Ay, no amé tanto. Sí, ¿cuál? Era un, estamos todos los primos, ¿no? Y había un regalo gigante y yo de humilde y yo, ese de quién será. Yo no creí que era para mí la verdad. Y entonces los muchachos, ay, ese de quién será, ese de quién será. Y yo, no, no. Cuando todos se entregan los regalos y dicen eso, ese es de Christy. ¡Yurú! Cuando les zapé, era un corral de bebé y alto tenía todo lo de la Barbie. El comedor de la Barbie, la sala de la Barbie, un columpio de la Barbie, el closet, el armario de la Barbie, la cama. ¡Madre mía! No, no, no. No, pues fue tu mejor regalo sin duda alguna. ¿Y el peor? ¿No te acuerdas? Pues yo diría que mi peor regalo fue que yo quería una Barbie y me llegó una muñeca que cantaba en inglés. Yo creo que, pero por la frustración de que no me llegó la Barbie. Yo creo que ese fue el peor. Y el mejor, el mejor, cuando ya no era niña. Y me llegó un bolso blanco que amé con locura. Yo creo que ese fue el mejor. Ay, y las muñecas Fashion Fever que me dieron. ¡Miren a mamá! Bueno, pues ahí está. Cuéntenos ustedes cuál ha sido su mejor regalo y su peor regalo. Ah, y otra cosa que les quería decir. Yo la verdad es que aquí en España llevo ya 17 años. Pero siempre, siempre, no sé por qué, he pasado solo con gente latinoamericana o solo colombianos. Pero, entonces, tampoco sé exactamente cómo lo celebran ustedes. La verdad, aunque suene loco, no lo sé porque nunca he tenido ese momento de compartir con una familia española o... Así es de que si nos cuentan cómo lo celebran ustedes, que suelen comer, que suelen cenar en Nochebuena, que suelen comer en Navidad. Pues, ¿y cómo piden sus regalitos? ¿Y aquí hacen pesebre? Sí, se llama Nacimiento. No. ¿No? No. Ah, bueno, con la vida es muy importante la novena. Tenemos que subirles eso. Las novenas empiezan el 16 y obviamente terminan el 24 a medianoche, que es cuando nace el niño Jesús. O sea, el 25, en víspera de Navidad. Y ya les haremos un ahí, unos videítos de lo de la novena para que vean cómo cantamos de lindo. No, eso sí es más importante. Yo creo que la novena, porque es como el proceso. Y cuando uno era niño, uno iba a la novena de todos, de todos. Los decimos, esta novena, esta novena, nunca esta novena, para que vean este regalito. Ay, sí, porque les apuntaban en una lista o le apuntaban a uno en una lista. Entonces, si tú no fallabas en las novenas, tenías tu regalito el día que nacía el niño Dios. Pero si fallabas, nada, nada, te sacaban de la lista. Y la comida después de la novena. Ay, qué rico. Ah, sí, sí. Porque se da algo de meriendita después de que, hombre, después de cantar y darlo todo, pues aunque sea un dulcecito. El que no cante no le damos comida. Ven, ven, ven. Ay, la verdad es que sí. Que huele a Navidad, huele a familia, huele a recuerdos, huele a ser familia. Así es de que, mi gente bella. Mi gente bella, cuéntenos, déjenos comentarios. Y muchas gracias por estar aquí. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y ayudarnos a compartir los enlaces. Venga, ánimo, ánimo, que vamos por más suscriptores. Y que tengan buen resto de semana. Nos vemos el domingo. Un abrazo, mi gente bella. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.